Carlos y Verónica tenían una familia ejemplar. Hola, gordo. Hola, mi amor. Feliz cumpleaños a ti. Tan divina mi niña. Te amo. Ay, no, yo te amo más. Yo te amo más. Yo te amo más y no lo voy a discutir. ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Feliz cumpleaños a ti! Tan lindas mis niñas. Gracias, su iglesia. Bienvenido a mi casa. No soy digno de que entre en ella, pero una palabra suya va a estar para sanarme. Hermano, estamos en problemas. La gente del Cuervo lo está buscando. Tengo problemas. Lo que necesito es que usted me cuide a mi familia. Sí, sí, sí. Todo el tiempo sobre mi esposa. Yo veré. Sí, don Carlos, don Carlos. La gente del Cuervo ya cobró. ¿Estás seguro? El plan salió al peluche. Dale, señor, el descanso eterno. Carlos era bueno. El mejor. ¡No! ¡Déjate! ¡Déjate, no! ¡Por Dios mío! Señora, ustedes están equivocadas. Respeten, por favor. Carlos fue mi hombre durante 10 años. ¿Qué? El señor Carlos Vega tenía hipotecado hasta la atollida. El monto que tendría que cancelar sería más o menos... Miren. No, a ver, eso no lo vamos a conseguir vendiendo el cuerpo. A ver, niña, por Dios. Lo que les recomiendo es que vendan la propiedad que tenía el señor Carlos. ¿La casa? Esta era la oficina del patrón. Ahora nosotras somos las propietarias de este negocio. Y quiero que salga y le diga a toda esta gente que este negocio no va más. Pero para que Verónica evite caer en la ruina, debe tomar la decisión más difícil de su vida. El negocio de las despedidas de solteras es buenísimo. Ay, Maica, ¿vieres un bar? Pero ya. Sí. Yo no voy a patrocinar un lugar dedicado a la promiscuidad y al pecado. Pero ¿cuál promiscuidad? ¿Cuál pecado? Si es que ahí no va a haber sexo. No. Este negocio puede ser el negocio de nuestras vidas. Además, mira el lugar. Tiene todo el potencial. Tú no eres mujer para ese tipo de negocios. Ay, Álvaro, ya te lo expliqué. No voy a dejar a mis hijas en la calle. Quiero hacer la aclaración que estamos buscando. Ay, bailarines decentes. Entienda que lo hago por mis hijas. No puedo permitir que me quiten la casa. Que la lujuria es un pecado mortal. Esa obsesión suya por esa señora está como enfermiza, ¿no le parece? Contratado. Yo nunca, nunca voy a permitir que te pase nada malo. Qué tan divino. Señora Verónica, yo a usted no la voy a dejar sola. Nunca. Pero es única. Y esa es la mujer que me gusta a mí. Y ahora que está sola, va a ser mía. Muchas gracias por esa lealtad. No, muchas gracias por esa confianza. Lo que pasa en Las Vegas... ¡Se llega a Las Vegas! Las Vegas. Pronto por RCN. Es por una noble causa. ¿Quién es el dueño del establecimiento? Yo.